Bueno, mira, yo quería también tocar unos cálculos, encontramos, siempre todo el mundo tiene la duda de qué hacer, si duplicar su inversión, o sea, si comprar los GECs ahora y esperar a que se dupliquen con el snapshot, o si guardarse el dinero y con la esperanza de que el PX nazca o salga al mercado con un precio muy bajo, si comprar esos 1.000 dólares o esos 2.000 dólares de PX a 0,0005. Todo el mundo está que no sabe qué hacer, hay mucha gente que está apostando por guardarse ese dinero y otros muchos están diciendo que no, que lo mejor es comprar ahora. El otro día vi un hilo en Twitter que me pareció súper interesante, de hecho tú estuviste en él, tú lo viste, hay algún comentario tuyo y me gustó la verdad como lo planteaba este muchacho, la verdad que tenía un cierto sentido lo que él proponía y quiero compartir con vosotros y que lo hagamos, o sea, que echemos cuentas y que cada uno, sabes, que cada uno aporte, digamos, su visión de esto, ¿vale? Fijaos, él decía, él decía que no entendía cómo podía ser, o sea, que siempre iba a ser mejor la opción de comprar HEX ahora, ¿vale? Teniendo en cuenta que luego se iban a duplicar y hablaba de una serie de asunciones, todo partía desde una serie de asunciones, por ejemplo, que el precio de compra, por ejemplo, de HEX ahora, pues, serían, él no, él era 0.13 porque en esos días estaba a 0.13, pero bueno, yo he hecho aquí el cálculo a 0.16, ¿de acuerdo? Y que el precio de HEX, en el momento de la salida de HEX, porque este es el precio actual si compráramos hoy, pero vamos a tener en cuenta que, ¿qué pensáis vosotros? ¿De verdad subirá de aquí a que salga HEX, subirá el precio de HEX? Vamos a partir de esta asunción, o sea, compramos hoy a 0.16, en el momento en que salga HEX, nuestros HEX de Ethereum, ¿vale? Han subido de precio, cada uno luego que le ponga el precio, yo voy a hacer, vamos a hacer aquí un ejercicio a 0.25, ¿vale? Y luego marca el precio de salida de HEX, pues lo hemos puesto, pues a triple 0.15, cada uno luego, estas cifras, lógicamente, las puede cambiar para hacer sus propios cálculos, según las estimaciones que crea de cómo va a salir el P-HEX o hasta dónde va a subir el HEX de Ethereum, etcétera. Entonces, en una inversión de 1.000 dólares, ¿vale? Si tú te guardases el dinero para invertirlo en P-HEX, no comprases ahora, sino me lo guardo y cuando salga compro solamente el P-HEX. Como ese P-HEX sale a triple 0.5, ¿vale? Esos 1.000 euros a triple 0.5, comprarías 2 millones de P-HEX, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta persona lo que diría es, lo que decía es, es mejor opción gastarte estos 1.000 euros comprándolos ahora, comprando el HEX ahora. ¿Por qué? Porque tú inviertes estos 1.000 euros, estos 1.000 dólares, mejor dicho, comprando el HEX a 0.16 y comprarías 6.250 HEX hoy, ¿de acuerdo? Tras el fork, una vez se produzca la bifurcación, estos 6.250 se te multiplican por dos, son los 6.250 de aquí, de Ethereum, y los 6.250 de Pulse, ¿de acuerdo? Tienes 12.500 HEX entre E-HEX y E-HEX, ¿de acuerdo? Pero claro, es lo que propone es, una vez se haya producido esa bifurcación, yo lo que hago es que cambio mis 6.250 dólares de, no, perdón, mis 6.250 HEX, ¿vale? Los cambio por P-HEX y estos 6.250 ahora valen 25 centavos cada uno, ¿vale? Si yo cojo estos 6.250 y los multiplico por 0.25, por estos 25 centavos, tendría un total de 1.562 dólares, porque había aprovechado la subida de precio desde estos 0.16 hasta estos 0.25. Estos 1.562 dólares, si yo los paso a un precio de 0.05, yo compro o los transformo a este 0.025, me salen 3.124.000 HEX que yo compraría. Más luego, tengo que tener en cuenta que tengo otros 6.250 que han sido los que se me han duplicado, ¿de acuerdo? Con lo cual serían 6.000 más aquí, serían 3.130.000 HEX lo que sacaría, cuando si me hubiera guardado los 1.000 dólares, en realidad yo tendría solamente 2 millones de P-HEX.